¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se dice eso de que si te apartaste va mal, porque no estás con el Señor? ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no te das cuenta Existe un solo lugar, levanta tu mirada. Buenas noches, señor. Buenas noches, señorita. Temo que tendrá que retirarse del hotel. Su tercera tarjeta de crédito dio fondos insuficientes, señor. Pero esta es la sala de mi casa. No, señor. Esta es la sala, este es el living del hotel. Usted ha estado aquí desde la mañana, la tarde. Se está lamentando de que perdió a su familia, de que perdió su trabajo, de que se quedó sin nada. Y también mencionó de que parece que se alejó de algo y eso lo llevó a hacer cosas que estaban mal. Señor, yo le recomiendo que usted busque ayuda. Señorita. ¿Puedo un minuto más, por favor? Está bien, señor. Perdón, señor. Perdón por buscar agua en otras fuentes. Perdón por intentar llenar esta citerna rota con cualquier cosa que he encontrado. Acepto, señor, que tú eres dueño del agua de vida. Reconozco, señor, que el único camino que quiero tomar es contigo, señor. ¡Sontol? , señor, que sí, pastor. ¡Sontol? No, abe yo, pero庭. ¡P varsayamos. ¡Ay a ver! ¡Tua lattice, señor, que te lo empiegueando malos! Tengo una imagen, les recuerdo A Comunicaciones, a Cabina Que es sobre Ezequiel Ezequiel era más o menos mi onda ¿Saben por qué? Porque tenía un gran talento artístico Presentaba obras de teatro callejero Escribía poesía predicada con arte Ezequiel escribió las visiones más gráficas Que vamos a poder encontrar en la Biblia Y seguramente ni siquiera vamos a poder imaginarnos Todos los detalles que alguna de esas maravillosas Experiencias proféticas nos cuenta Ezequiel Pero ¿saben qué? Ezequiel describe lo indescriptible Como él dice en Ezequiel 1.28 Así se me presentó la gloria del Señor ¿Y saben qué? Sus ilustraciones desafían a nuestra imaginación Y nos dirige a una fe en Dios Fuera de lo común Un Dios en majestad, poder y gloria Dios es capaz aún de hacer que los esqueletos Vuelvan a la vida Ezequiel 37 Permite que estas imágenes resuenen en tu corazón Y fortalezcan tu esperanza en Él Así como dice ahí arriba Dios revela esperanza Y eso quiero compartir con ustedes con el libro de Ezequiel La esperanza que Dios reveló Una esperanza fortalecida en Él Quien poderosamente restaura la vida de entre cenizas ¿Pueden creer eso? Entre cenizas Él restaura vida Y eso hace que tu hambre aumente por una intimidad renovada con un Dios que te anhela ¿Cómo podemos hacer que nuestra hambre aumente por una intimidad renovada con un Dios que me anhela Teniendo comunión con su palabra? Ezequiel era un sacerdote joven Si pueden, si leen al inicio Al inicio ven que justamente, justo era su cumpleaños Cumplía 30 Creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos más o menos esa edad Después ya están ya el famoso grupo más 30 Ese ya no sabe más qué edad ya Tipo le encontraba a Julio Che, qué edad, pero más 30 o más 50 Yo te preguntaba así, ¿verdad? Pero no, más 30 Julio tiene 33, claro, ¿verdad Julio? Tenía, él era un joven que fue llevado a cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén ¿Saben cuál era la profecía de Ezequiel? La destrucción de Jerusalén El juicio sobre el pueblo Y finalmente el regreso de los exiliados Y el futuro glorioso de Israel Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén Que la ciudad pronto iba a caer ante los babilonios Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos Que ya se encontraban en Babilonia Para lo que están leyendo Jeremías hablando sobre el mismo mensaje Pero que iban a caer Pero Ezequiel ya estaba allá y en cautiverio Están alineados Los cautivos en Babilonia eran igual a los que estaban en Jerusalén Porque tenían la firme creencia de que Jerusalén no iba a caer Y que pronto iban a regresar a su tierra Ezequiel les advirtió que el castigo era debido a sus pecados Y que Dios estaba purificando a su pueblo Dios estaba purificando a su pueblo ¿Será que podés repetir? Cuando Dios trata conmigo Me está purificando Vemos en el libro de Ezequiel A nuestro glorioso Dios Llamando a su pueblo rebelde a regresar a Él Porque en Él hay esperanza En Él se encuentra la verdadera esperanza Que todo ser anhela encontrar después del cautiverio Estando en el cautiverio Estando pasando por lo que estás pasando Tu ser anhela encontrar esperanza Y esa esperanza es Dios En 2 Crónicas 36.15 Dice lo siguiente Repetidas veces El Señor Dios De sus antepasados Envió a sus profetas A advertirles Porque tenía compasión De su pueblo Y de su templo ¿Quiénes estaban entre ese grupo de profetas? Para entender mejor Estaban Jeremías Ezequiel Y Daniel Sus ministerios se superponen entre sí ¿Y cómo actuaba el pueblo Al recibir esas advertencias De parte de los profetas? Sin embargo El pueblo se burlaba Despreciaba las palabras De los mensajeros de Dios ¿Y saben cuál fue el resultado? De eso Dios los entregó a todos En manos de Naucodonosor 2 Crónicas 36.16-17 Israel Recibía instrucciones precisas De Dios A través de sus profetas Sobre el comportamiento Pecaminoso que tenían Así como hoy La humanidad Tiene revelada La preciosa voluntad Del mismo Dios Señor de señores Hablándote Desde ese momento En que vos abrís Ese libro Que se llama Biblia No, yo solo abro mi Biblia Cuando vengo al culto Ya da, ya Un gran paso pues Se levanta Y te dice No, cada vez que vengo Eso es un gran paso La situación acá afuera Es diferente Es difícil Tiene descargada La aplicación De la Biblia YouVersion Que es justamente La que estamos usando Ahora para Biblia 365 Y cada rato Aparece una notificación Así como Versículo del día En tal cosa Y eso es como así Un leme Y a veces medio ya Cansa ya que Que no salga Esa notificación De la Biblia Bueno, no vamos a entrar Estamos en otra pues ¿Y qué hacemos? Entramos en ajustes Silenciamos Pero ¿saben qué? Se preocupa más Cuando no recibe La notificación de Tinder Ahí se desespera Entra Entra ya así En Google Y pone Tinder Así para ver Si es que no cayó Porque viste cuando Cae una aplicación Muy en atrás Y ves si no cayó Internacionalmente O que es porque No está recibiendo Notificaciones Los exiliados de Judá Cautivos en Babilonia Bajo el rey Naucodonosor Decían Esto que va a pasar Pronto Vamos a estar Otra vez En Jerusalén Comiéndonos Un asadito Esperanzados Con mentiras Mentiras Esa era su esperanza Mentiras Porque recibían Falsas promesas Sus vidas Eran edificadas Sobre mentiras 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 que Inclusive hasta hoy Tenemos Que no dicen Que es de parte De un Dios O de parte De algo Pero son mentiras Como vibra Alto rey Es mejor Una vida de pecado Que una vida de santidad Aburrido De ser de iglesia ¿Te suena? Ezequiel 13 3 Así es dicho Jehová El Señor Hay de los profetas Insensatos Que andan En pos De su propio Espíritu Y nada Han visto Vieron vanidad Y adivinación Mentirosa Dicen Ha dicho Jehová Y Jehová Los envió Con todo Esperan Que Él confirme La palabra De ellos ¿No habéis visto Visión vana? ¿Y no habéis Dicho adivinación Mentirosa? Pues que decís Dijo Jehová No habiendo yo hablado El pueblo de Israel Estando en cautiverio Recibía Esas Esas palabras Esas promesas Eran engañados Estaban tranquilos Estaban confiando En todas esas mentiras Por los profetas Entre comillas Todo está bien Pronto vamos a hacer Lo que éramos antes Una vida sin Dios ¿Verdad? Afuera Ezequiel 33 21 Llega ese día Acondeció En el año Deudésimo De nuestro cautiverio En el mes Décimo A los cinco días Del mes Que vino a mí Un fugitivo De Jerusalén Diciendo La ciudad Ha sido Conquistada ¿Cómo pensaban Que se pusieron ahí Los israelitas? Entraron en crisis Entraron en confusión Constantemente Se le decía No vaya más A hacer esto Se le acercaba Con la Biblia misma La Biblia Es la revelación De la palabra De Dios Eso es la Biblia Se acercaba Y le decía No vaya a hacer esto Y eran guiados Por mentiras Eran guiados Por cualquier Conmovisión Que estaba allá afuera Y saben ya De las que le hablo Muchísimas Tranquilo Descansando Sobre eso Estaba edificado Su vida Jesús no tiene Nada que ver La iglesia No tiene nada que ver El Señor No tiene nada que ver Conmigo Pero llegó el día En que le dijeron Mira Terminó todo Jerusalén Fue destruido Y ahí entraron En crisis Y en confusión ¿Cuántas veces Pasamos por esa Por esa situación? ¿Y saben qué? Lo último que Dios Quiere para su pueblo Es juicio Dios prefiere Perdonarte Antes de que juzgarte Pero Va a juzgar Va a juzgar Si es necesario Que amor Verá Y con esto No quiero decirte Que vas a librarte Del juicio Porque todos Vamos a ser juzgados Nuestro destino Era la condenación Eterna Y Él se hizo Hombre Para morir Y resucitar Venciendo la muerte Y dándote el perdón El precio Está pagado Ezequiel 18 23 24 Hablando de juicio Debido a su persistencia A su persistente Desobediencia Dios Les pregunta ¿Acaso piensan Que me agrada Ver morir A los perversos? Claro que no Mi deseo Es que se aparten De su conducta Perversa Y vivan Si vos Estás teniendo Una conducta Perversa Que es una conducta Que va en contra De la voluntad De Dios Sea lo que sea Sea el deseo Que sea Pero que esté En contra De la voluntad De Dios Dios Quiere que te apartes De eso Y vivas No te parece Medio chocante Eso ¿Acaso yo no estoy vivo? Decís Sin embargo Si los justos Se apartan De su conducta Recta Y comienzan A pecar Y a comportarse Como los demás Pecadores ¿Se les permitirá Vivir? No Claro que no En Ezequiel 18 32 Dice Por lo tanto Él profetizó Destrucción Inminente Esperando que Su pueblo Se arrepienta Y que el juicio Sea evitado Este es el deseo Del corazón De Dios Él clama Apasionadamente Justo el versículo Que dice ahí Es aquí El 18 32 Él clama Apasionadamente No quiero Que mueras Cambia de rumbo Y viví Le dije Que le iba a hablar Esperanza Dios clama Desesperadamente Por esa vida Que no vive Conforme a su voluntad Quiere que vivas Vemos en el libro De Ezequiel Que la acusación Contra Israel Era la idolatría Hombres y mujeres A dioses paganos Tamuz Un dios Babilonio Uno de ellos Y Dios Abandonó Su templo Todos Esos actos Que estaban Cometiendo El pueblo De Israel Hicieron De que Dios Se aparte De ellos Dios Se apartó De ellos Pero saben Que Dios No les Abandonó También Se fue Al exilio Con ellos Prometiéndoles Un remanente Un rey Mesiánico Donde iban A tener Un nuevo Corazón Transformado Para que De verdad Amen Y sigan Al Señor Esperanza Vemos en los últimos Capítulos del libro Esperanza Para Israel Esperanza Para las naciones Esperanza Para toda la creación Y estés Donde estés Haciendo lo que hagas Dios Va A tratar Contigo Dios Va A tratar Contigo Y se acuerdan Que Lo que dijimos Al inicio Que pasa Cuando Dios Trata con nosotros Dios Te va a purificar Y si decía Amen Te digo Que sos una persona Muy valiente ¿Sabes por qué? Porque Bueno Es muy Es O sea Creo que se entiende Ya lo que estaba pasando El pueblo de Israel ¿Verdad? En cautiverio Y cosas así Pero Dios Va a tratar contigo Para purificarte Si es que vos No estás teniendo Una vida Conforme a su voluntad Así nomás es Y con amor Por amor Cristo Es tu esperanza No busques No busques más En lugares Donde No vas a hallar Esperanza No pero es que Me hace sentir bien Esto que estoy haciendo Que sentirte bien No se entremeta Con lo que te espera En la eternidad ¿Cuántas veces más Vas a estar pasando Por lo mismo? Una y otra vez Buscando agua En otros pozos Por más De que llenes Van a seguir Vacías Tus cisternas Hay una Única fuente De agua Y es Cristo Una Única fuente De agua Y es Cristo Busques Por donde busques Quieras llenar Tus cisternas Con lo que quieras llenar Puedes poner Ese No se puede decir Marca ¿Verdad? Ese líquido de colores Que toman los jugadores Cuando juegas fútbol Todo energizante Todo lo que quieras Para poder seguir Pero nunca vas a poder seguir Vas a seguir En tu cautiverio Y Dios te dice Yo quiero Que vos vivas Para mí Quiero que cambies De rumbo Viví Y este mensaje Es un mensaje De esperanza De un Dios Que te anhela Un Dios que quiere Que tu corazón Sea conforme A lo que Él es Que tu corazón Sea entregado Al cien por ciento Para Él Cambia tu rumbo Y viví Que más esperanza Queremos de eso Un Dios que tranquilamente Puede juzgarnos Un Dios que tranquilamente Puede decir ¿Sabes qué? Chao terminó No quiero más ir Y chao todo Pero no ese Dios Vino al mundo Se hizo hombre Murió Sufrió Gota por gota De sangre Para luego ¿Qué? Resucitar Vencer a la muerte Vencer al pecado Y darnos vida Y por eso Estamos todos acá Hoy Escuchando su palabra Juntos En comunidad Y de eso Justamente trata Y eso es lo que Quiere hacer el ministerio De jóvenes Es que estemos En comunidad Se imaginan Estamos leyendo La Biblia Entera En un año Tal vez no todos Estamos al día Pero no hay Ningún problema Con eso Porque hay personas Que están tratando Y están ahí Están perseverando Están perseverando Hay personas Que inclusive Ni siquiera están En el grupo Pero ellos están ahí Perseverando En la Biblia Leyendo Día a día Compartiendo Hablando Preguntando Tenemos resúmenes Que nos encontramos Los sábados Hacemos los Discipulados Mixtos Y ese es el mensaje Querido hermanos Dios Revela esperanza Por medio de Ezequiel Gracias Gracias Carlos Por tu mensaje Creo que No hay forma De poder Desaprovechar El mensaje Que no solamente El libro Que expuso Sino Los demás También nos quieren Dar a entender Este tiempo Queríamos Este tiempo Queríamos tener También Un momento Ameno Compartiendo Tres libros Que son los Que le siguen Al libro Que estaba Exponiendo Carlos Sabemos que Por orden Que nos muestra La escritura Viene primero Daniel Luego Seas Y por último Está Joel Pero cronológicamente Sabemos que Es diferente Sabemos que Primero Está Oseas Luego viene Joel Y posterior a eso Viene el proceso Que pasó El pueblo De Dios Gracias Y Bueno Vamos a comenzar Y por sobre todo Vamos a orar Para guiar un poco Este tiempo También Padre Santo Te doy gracias Por tu pueblo Señor Gracias por tu palabra Señor Sabemos que Vos sos El que Guía Este tiempo Señor Guía nuestros corazones Queremos honrarte Señor En todo lo que Vamos a hacer Queremos honrarte Señor Porque tenemos Temor Señor No es poca cosa Pararse acá Señor Y Instruir al pueblo Señor Nutrirle Señor Con tu palabra Señor Queremos Señor Que cada uno De los corazones Puedan estar Afianzados En tu palabra Que puedan estar En tierra fértil Señor Que puedan recibir El mensaje Señor Y puedan aprovecharlo En su día a día Señor Así también Como estoy convencido Que van a aprovechar Y aprovecharon El mensaje Señor Que estuvo Exponiendo Señor El hermano Carlos Padre Te doy gracias Por esta noche En tu nombre Jesús Amén Gloria a Dios Realmente Y bueno Gustavo Se viene una noche Realmente muy increíble Hay un tema Muy importante Y central En estos libros Que vamos a estar Exponiendo Y hablado Con el hermano Carlos El pueblo Como que estaba pasando En un momento Muy difícil Y muy complicado Vemos etapas Muy duras Muy difíciles Y temas Tan en común Como cautiverio Exilio E idolatría Totalmente Un tema Muy fino Y muy delicado Entonces Gustavo Con respecto Al libro De Oseas El hecho De que no se Menciona Prácticamente Nada En toda La Biblia Acerca De su Persona O su Familia Afecta El mensaje Que quiere Dejarnos Y Podríamos Podríamos Con seguridad Decir Que no Por más Que no se Menciona Absolutamente Nada De él En toda La escritura Y solamente El libro Hable Del profeta Podemos aprovecharlo De manera Increíble Si es que La tradición Judía Lo mantuvo Y sabemos Que está En la escritura Sabemos Que es Inspiración De Dios Y no hay Nada Que pueda Darnos temor A poder Aprovechar De manera Correcta Del libro ¿Y hay algo Extrabíblico Que nos Podría Ayudar Más A poder Entender Toda Esta Cuestión Si De hecho Que hay Un historiador Que se Llamó Eusebio Que fue Uno de los Primeros Historiadores También Cristiano Que tiene Una referencia Extrabíblica Acerca De él Que no Está Demasiado Consistente Para poder Decir Si La verdad Fue un Personaje Que existió Pero sabemos Con seguridad Que la tradición Judía Lo mantuvo Y fue Un personaje De la verdad Real Y que Dio Mucha bendición Al pueblo De Dios Gustavo ¿Por qué la diferencia De profetas menores Con los demás Libros proféticos? Porque escuchamos De repente Profeta mayor Profeta menor Entonces ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia En este caso? En este caso Comenzando por Oseas Sabemos que Comienza La sección De los profetas menores Porque los profetas menores Por su Va a ser simple Y ya no Por su Corta extensión En comparación A los demás libros Isaías Y los demás Profetas mayores Que vemos Que es Bien extenso También Su mensaje Es diferente Es más conciso De repente Y por sobre todo Es más extenso ¿Cuál fue el tiempo Aproximado Que El profeta Dio su profecía? Aproximadamente Fueron los últimos Treinta años Del reino Del norte También Vale Aclarar Que Oseas En comparación A los demás Profetas Él era Del reino Del norte Así como También Si no me equivoco Amos Que En este caso Él es contemporáneo Amos Y fueron Los últimos Treinta años Él prácticamente Vio todo El declive Moral Del reino Del norte En ese tiempo Tuvieron Si no me equivoco Seis Reyes De los cuales Solamente Dos No le No fueron sucedidos A causa De un asesinato Todas las personas Que asumieron El reinado Fue a causa De sangre Fue a causa De violencia Fue a causa De matanza Y él Vio todo Ese declive No solamente En el reino Sino En todo El pueblo De Dios Moral Y fue Realmente Catastrófico El El desarrollo En sí Del libro El tema ¿Cómo lo podías Explicar? ¿Qué consiste? Y prácticamente Tiene Dos partes La primera parte Que transcurre Desde el capítulo Uno Al capítulo Tres Donde Donde Él Quiere Hacer Una Representación De lo Que es El trato De Dios Con el Pueblo Con su Pueblo En una Representación De su Matrimonio Vemos Que Él Toma Una Mujer Que Después Adultera Que Él es Infiel Y Él Trata De comentar Que De esa Mismo Manera Se comportó Desde el Comienzo Ya Del Pueblo De Dios Él Por más Que Les sacó De Egipto Trató Con ellos En el Desierto Ellos Fueron Rebeldes Tuvieron Un Adulterio Espiritual Que Les llevó A un Desclive Moral Espiritual A Apartarse Completamente Dios A Consumir Toda Esa Cultura Pagana Que Fue Impregnando En Cada Una De Las Areas Subidas Y Después La Segunda Parte Que Contiene Ya Todo El Resultado De Ese Desclive Moral Y El De Haberse Apartado De Dios Vemos Que Él También Está Denunciando Constantemente No Solamente La Inmoralidad Y El Adulterio Espiritual Que Tuvo El Pueblo de Dios Sino También Injusticia Social Asesinatos Vemos También Que El Pueblo de Dios Se Estaba Juntando Con Rituales Paganos Que Le Hacían Estar En Constante Comunión Con Las Sacerdotisas Paganas Hacían Ofrendas En Las Cumbres De Los Montes Y Era Un Tiempo Sumamente Terrible También Uno De Los Errores Muy Grandes Que Tuvo El Pueblo de Dios En Ese Tiempo Fue Que Ellos Asumían Una Cierta Seguridad Por Sus Alianzas Políticas Con Las Demás Naciones Que Tenían Y El Poderío Militar Que Ellos Estaban Teniendo Eso Fue Una Confianza Que Ellos Estaban Viendo Que Al Fin Y Al Cabo Le Iba A Jugar En Contra Porque La Dependencia Completa Que Ellos Deben Tener Y Su Seguridad Estaba En Su Fidelidad Al Pacto En Su Fidelidad A Dios Y Se Olidaban De Tener Misericordia Y Eso Le Llevó Al Pueblo De Dios A Tener Constante Acto De Violencia Y De Sangre Estaba Manchado Prácticamente Todo Ese Tiempo De Sangre Entonces Podemos Decir Que Todo El Relato Que Da Acerca De Su Matrimonio Debe Ser Tomado Como Alegórico Para Representar Bien Su Mensaje Es Un Punto Que A mí A menos Me Llamó La Atención Porque Había Varios Teólogos Inclusive Predicadores Que Vi Que Consideraban De Manera Alegórica Pero La Tradición Nos Insta A Tomar De Manera Literal Y Hacer Una Analogía Nada Más Del Matrimonio Que Él Tuvo Con Gomer Porque No Tomarlo De Manera Metafórica Porque No Habría Forma De Poder Representarlo De Manera Correcta La Idea No Era Que Eso Nunca Haya Existido Sino Que Representarlo De Manera Correcta Que Sea Física Y Que El Pueblo De Dios Pueda Tener Una Referencia Por eso Tiene Que Ser Tomada Si o Si De Manera Literal Entiendo ¿Cuáles Serían Los Atributos De Dios Que Encontramos En El Libro Principalmente El Amor De Dios Porque Por Más Que El Juicio Era Inminente Sabemos Que El Profeta Identifica El Reino Que Le Va Estar Azotando O Prácticamente Haciendo Salir Exiliándole Al Pueblo De Dios Que Es Asiria Vemos Que En Ese Período De Tiempo Dios Demostró Su Amor Incansable Al Poder Darle Otra Es Oportunidad Predicar Sobre El Arrepentimiento En Ese Tiempo Dios Inclusive Dice Que Va A Tratar Con Ellos En El Desierto Si No Me Equivoco Está En Oseas 2 Creo Que Me Pueden Acompañar También En Eso Oseas No Oseas 2 14 Que Justamente El Título Dice Dios Desposará Con Su Pueblo Por Lo Tanto Habiendo Ya Ocurrido Todo Lo Que Pasó Y Comentando La Situación De La Infidelidad Del Pueblo En Representación Con Su Matrimonio Dice Por Lo Tanto Voy A Seducirla Voy A Llevarla Al Desierto Voy A Hablarla Al Corazón Allí Le Daré Sus Viñas Y El Valle De Acor Por Puerta De Esperanza Allí Cantará Como En Los Días De Su Juventud Como En El Día Que Subió En La Tierra De Egipto Sucederá En Aquel Día Declarará Declara El Señor El Pueblo Dios Iba A Ser Tratado Eso Es Algo Categórico Pero El Amor Del Señor Prevalecía Sobre Eso Él Tenía Un Profundo Celo Sobre Ellos Y Eso Le Llevó A Poder Llevarle Perdón Llevarle La redundancia Llevarle Al Poder De Dios En Ese Tiempo Otra vez Tan Complicado Vemos Que Dios Tuvo Paciencia Con Ellos Fue Demasiado Tiempo Que Se Estuvo Predicando De Un Profundo Arrepentimiento Que Deberían De Tener Vemos También No Solamente Ahí Sino En Todo Pienso Que El Problema Principal No Era Algo Externo Fuera Del Hombre Sino Principalmente Su Corazón Que Estaba Fuera Del Señor Y La Justicia De Dios Porque Dios Ejecutó Su Juicio Es Algo Que Nos Muestra El Libro Y Tanto Este Libro Como Los Demás Que Le Siguen Tanto Joel Como Daniel Que El Judicio De Dios Para Las Personas Principalmente Para El Pueblo Dios Y Para Las Personas Que Se Alejan De Su Pacto Es Algo Categórico Dios No Deja Pasar El Pecado Sea El Que Vos Te Imagines Va A Juzgar Eso Pero Nuestra Confianza Completa Está En Que Cristo Que Ya Pagó Por Ese Juicio Por Ese Por Ese Pesar Que Nosotros Hemos Recibido En El Día Del Juicio Que El Obras De Cristo No Nuestras Obras Por Haber Permanecido Firmes En El Y Eso Sería Con Respecto A Sus Atributos Ahora Cómo Nosotros Encontramos La Presencia De Cristo Dentro Del Libro La Presencia De Cristo Algo Hermoso En Todo El Libro Por Principalmente En El Acto Mismo De La Representación Del Matrimonio Oseas Porque En La Primera Parte Muestra Que Es Muy Entendible Cómo El Pueblo De Dios Es Representado En El Matrimonio Cómo Él Salió De Egipto Como Le dije En La Primera Parte Al Comienzo Ya Dios Trató Con Ellos Fueron Fieles Al Pacto Pero Después Adulteraron Y La Verdad Que En Ese Tiempo Él Le Volvió A Llamar Al Pueblo De Dios Cristo Está Representado Sumamente Ahí Porque Es Prácticamente La Novia Que Está Siguiendo Todo Ese Procenso Voy a Leerle Más Bien Acá Dice Que La Presencia De Cristo En El Libro De Osea Es Permanente Como Amado Y Redentor De Su Pueblo Así Como Osea Fue Redentor De Su Esposa Gomer Eso Me Faltó Resaltar También Porque En Un Momento Dado Inclusive Ya Cuando Ella Le Atribuía A Todos Sus Amantes Lo Que Ella Tenía Su Bienestar Las Cosas Materiales Siendo Que Osea Siempre Pagó Por Eso Y De Esa Mismo Manera Se Comportó El Pueblo De Dios Dios Siempre Fue El Que Le Proveyó Todo A Su Pueblo Y Ellos Fueron Infieles Y Le Atribuyeron Todo Eso Al Paganismo A Los Dioses Cananeos Que Estaban Teniendo En Pues Dios Fuera De Mí Ni Otro Salador Sino A Mí Que Dice Osea 13 4 La Figura De Cristo Está Representada Muy Bien En El Matrimonio Que Él Está Dando En Los Primeros Tres Capítulos Que Es Hermoso Que Inclusive Más Adelante En El 2 Creo que En ese Tiempo Como Iba Tratar Con Él Otra Vez Que Le Iba Restaurar Que Su Amor Otra Vez Profundo Al Pueblo De Dios No Iba A Quedar Solamente Viendo La Ruina El Desclive Moral Sino Que Iba A Tratar Iba A Restaurar Oseas Pagó Inclusive Por La Esclavitud Que Sufrió Gomer Porque Ya Se Vendió Para Seguir Prostituyéndose Y Él Vio Todo Eso Dios Le Fue Movido A Misericuaria También Y Puso Suena El Corazón De Él Para Poder Restaurarle Le Compró Y Eso Fue Lo Que Dios Hizo Con Nosotros Por Medio de Cristo Entonces Gustavo Podemos Hacer Una Peca Pequeña Conclusión Diciendo Que Por Más De Que El Pueblo Estaba En Idolatría Era Infiel Estaba Pasando Por Momentos Muy Difícil Vemos Que La Fidelidad De Dios Se Ha Permanecido Con Con Del Pueblo Totalmente A pesar De Que Ellos Insistían Constantemente En Ese Adulterio Espiritual El Cual Hace Mucha Insistencia El Libro Dios Es Fiel A Su Pacto Que Él Va A Tratar Con Su Pueblo Así Como Estaba Diciendo Carlos Que Él Va A Tratar Con Su Pueblo Va A Tratar Con El Pecado Él Es Justo No Va Dejar Pasar El Pecado Pero Ese Amor Le Va A Hacer Prevalecer Otra Vez Por Las Personas Que Son Fieles Otra Vez A Él Y Eso Totalmente Y no Dejando De lado El Tema También Del Paganismo Que Se Introdujo Dentro Del Pueblo Y Que Ha Apartado También Al Joel En Comparación A Oseas Él Era El Reino Del Sur Su Contexto Era Diferente Por Más Que Tampoco Se Menciona Demasiado De Él En El Libro Igual Se Puede Aprovechar En Toda Su Extensión Creo Uno De Los Más Cortos Si No Me Equivoco Hay Otro Que Es Más Corto Creo Que Es Abdias Si No Me Equivoco Y Al Igual Particularidad No Se Menciona Al Profeta En Toda La Escritura Ni Se Tiene Referencias Aparte En Todo Es Libro Vemos También Que Hay Una Referencia Esta Bíblica Que Nos Menciona Que Él Era Oriundo De La Tribu De Rubén Pero No obstante El Contexto De La Profecía Da Lugar A Pensar Que Era Oriundo De Judea Cerca De Jerusalén Debido A La Falta Del Tono Propio De Un Extraño Todos Esos Detalles Nos Afectan En Lo Más Mínimo A Lo Que Él Nos Quiere Dejar Que Es Su Mensaje Principal Y El Tiempo Aproximado De Su Profecía Gustavo No Hay Fecha Exacta Por Los Relatos Que Da Y Por Ciertas Características Que Menciona Da Entender Que Era Anterior Al Exilio Porque No Menciona Ninguna Nación Que Estaba Siendo Aliado En Ese Tiempo Al Pueblo De Dios No Menciona Egipto No Menciona A Siria Ni Tampoco A Los Persas Entonces Nos Da Entender Que Fue Anterior Al Exilio Así También Como Oseas ¿Cuáles Son Los Temas Que Se Desarrollan Dentro Del Libro El Tema Que Hace Más Énfasis Joel Es Al Día Del Señor En Joel 2 31 Dice El Primero Es El Día Del Señor Grande Y Terrible Que Forma Parte De Un Juicio Menor Que Va A Ejecutar Contra Su Pueblo Y Posterior A Eso Un Juicio Mayor Contra Las Naciones Que Maltrataron Al Pueblo De Dios Esa Por Una Primera Parte Y La Segunda Parte Que Es Un Llamado Al Arrepentimiento Y También A La Salvación Ya Que Dios Demanda Un Arrepentimiento Real Y Verdadero Él Nos Muestra Que La Evidencia Externa No Es Suficiente Sino Un Cambio Profundo Veamos También El Versículo Más Conocido Capaz De Joel Que Es Joel 2 13 Dice Voy a Leerles No Es Si 2 13 Parafraseando Si 2 13 Perdón Me Confundí Rasguen Su Corazón Y No Sus Vestidos Vuelvan Ahora Al Señor Su Dios Porque Él Es Compasivo Y Clemente Lento Para La Ira Y Abundante En Misericordia Y Se Arrepiente De Afligir El Mar Creo Que A más De Uno Le va A sonar Un Poco Similar Este Versículo De hecho Él Está Citando Éxodo Y Una Particularidad También Perdón No Recalque Eso Una Particularidad De Joel Que Él Tenía Un Profundo Conocimiento De La Escritura Él Cita Éxodo Él Cita Varios Pasajes También De Las Escrituras Tenía Un Conocimiento Vasto Del Antiguo Testamento Yendo También Al Tema De Éxodo Que El Tema Principal Era El Arrepentimiento Había Un Problema De Base Nosotros Vemos En La Escritura Así Como Mencion Anteriormente Que El Problema Principal No Era Una Demostración Externa De Un Cambio Sino Que El Problema Principal Y Que Él Estaba Viendo Es Que El Corazón De Ellos Estaba Siendo Totalmente Cambiado Instado A Cambiar Ni Purificado Como Estaba Diciendo Carlos Lo Más Extraordinario Es Que En Este Libro Su Promesa Del Derramamiento Del Espíritu Santo Sobre Todas Las Personas Jóvenes Y Viejos Hombres Y Mujeres Eso Vemos También En Joel 2 28 29 Voy A Leerles Creo Que Me Pueden Acompañar También En Eso Acá Está Dice Y Sabrán Que En Medio De Israel Estoy Yo Y Que Yo Soy El Señor Su Dios Y No Hay Otro Nunca Jamás Será Avergonzado Mi Pueblo Y El Título De Luego Dice El Relamamiento Del Y Sucederá Que Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Sus Hijos Y Sus Hijas Profetizarán Sus Ancianos Soñarán Sueños Sus Jóvenes Verán Visiones Y Aún Sobre Los Siervos Y Las Siervas Derramaré Mi Espíritu En Esos Días Haré Prodigios En Los Cielos Y La Tierra Sangre Y Fuego Y Columnas De Humo Y El Sol Se Convertirá En Tinieblas Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Del Señor Grande Y Terrible Ese Mismo Pasaje Cita Pedro En Hechos 2 32 Si no me equivoco Es 2 32 O En Toda La Extensión Del 2 Cuando Cae El Espíritu Santo En Pentecostés Es Más Bien Como Una Precuela De Lo Que Va A Ocurrir El Día De Mañana Cuando Todas Las Personas Van A Estar Ya Siendo Parte Del Espíritu Santo Del Derramamiento En El Reino Milenial Totalmente Gustavo ¿Cuáles Serían Los Atributos De Dios Que En El Libro Principalmente Vemos En El 2 13 En El Versículo Que Le Estaba Mencionando Voy A Leerles Otra Vez Rasguen Sus Corazón Y No Sus Vestidos Vuelvan Ahora Al Señor Su Dios Porque Él Es Compasivo Y Clemente Lento Para La Ira Y Abundante En Misericordia La Paciencia De Dios En Ese Tiempo A Pesar Del Juicio Inminente De La Ira De Dios De El Día del Señor Que Estaba Viniendo Se Iba A Ejecutar No Había Forma De Poder Atajar Eso Pero La Paciencia De Dios En Ese Tiempo Otra vez Al Poder Llamarle En Arrepentimiento A La Gente Es Algo A Resaltar También Así Como Su Misericordia Como También Menciona El Pasaje Y Que Principalmente También Dios Se Aira Así Como Vimos Viendo En El Libro Que Presentó Carlos Dios Se Daniel Que Vamos A Encontrar Muchas Similitudes Con Los Libros Que Estuviste Exponiendo Porque También Habla Mucho Del Tema Del Cautiverio Y La Idolatría Más Que Nada Totalmente Así Como Estuvimos Viendo Un Tiempo Medio Oscuro Que Estaba Pasando El Pueblo De Dios Anterior Al Exilio Posterior Al Exilio Y Durante El Exilio No Fue Una Excepción Y Daniel Justamente Nos Comenta Eso Que Exactamente Podría Comentar El Libro De Daniel Bueno Daniel Fue Escrito En El Año Entre El Año 620 530 Ante Cristo Algunos Eruditos Consideran Que No Fue Escrito Por Él Consideran Que Fue Escrito Por Otro Escriptor Por Así Decirlo Pero Viendo La Luz De La Palabra En Daniel Mismo Encontramos Pasajes Como Diciendo Yo Daniel Entonces Podemos Concluir Que El Libro Fue Escrito Por Daniel Ahora Si Queremos Nosotros Dar Una Una Geografía Exacta De Donde Fue Escrito El Libro En Babilonia Porque Fue Escrito Durante Todo El Cautiverio Del Pueblo Bajo Reignado De Nabucodonosor Y ¿Cuáles Fueron Más Menos Los Temas Que Trata El Libro Bueno El Libro Podemos Separar En Dos Etapas El Capítulo Uno Hasta El Capítulo Seis Podemos Encontrar Las Historias Que Relatan La Vida De Daniel Y Sus Amigos Desde La Deportación Hasta Inclusive Cuando Comienzan Ellos A Hacer A Rechazar La Comida Del Rey Y Desde Capítulo Siete Al Doce Vemos Realmente La Visión Que Dios Le Estaba Dando Al Profeta En El Tiempo Del Exilio Cabe También Mencionar Que El Libro Fue Escrito En Dos Idiomas Daniel Tenía El Idioma Hebreo Clásico Que Era Su Lengua Materna Y También Fue Escrito En El Idioma de Los Creo Que Arameos Eso Nos Da Entender De Que Podemos Decir De Que Tenía Dos Tipos De Público Por Así El Judío Y También Los Gentiles Inclusive Podemos Ver La Gracia De Dios Debido A Que Ya De Hace Tiempo Inclusive La Palabra De Dios Podría Ser Expuesto A Otro Tipo De Público De Personas En Este Caso Que Eran Prácticamente Ya Una Representación De Los Gentiles Eso También Vemos Nosotros En Joel Cuando Él Dice Que Él Va Derramar Su Espíritu Sobre Todo Género Humano Para Frasear Un Poco El Versículo Eso También Vemos En Daniel O sea La Inclusión De Los Gentiles Dentro Del Plan Redentor Ya Estaba Plasmado En El Antiguo Testamento Los Atributos De Dios Que Más O menos Bueno los Atributos de Dios El Que Sobresale Más Por Excelencia Podemos Decir La Soberanía De Dios Vemos Que Realmente La Soberanía De Dios Dentro De El Capítulo 1 Versículo 1 Podemos Encontrarlo De Que Dios En Su Soberanía No Está Sujeto A Circunstancias A Historias Ni Mucho Menos A Cuestiones Imperialistas Porque Sabemos Bien De Que El Verdadero Reino Le Pertenece A Él Entonces Podemos Ver La Fidelidad De Dios También Que Estuvo Con No Solamente Con 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 Ellos Sino Que Con El Pueblo En Todo El Transcurso Inclusivo Podemos Leer Cuando Fueron Ellos Presentados Al Rey Cuando No Podían Los Magos Y Demás No Podían Descifrar Por Así Decirlo El Sueño Del Rey Vemos Que Fueron Puesto Al Horno A La Fosa Los Leones A Sus Pactos Y En Ese Mismo Tiempo También Inclusive Estaba Demostrando Otro Atributo Que Era Prácticamente Que Dios Es Poderoso Exactamente Y Justamente Eso Sería El Tercer Atributo De El Poder De Dios Todo Poderoso Increíble Y Cómo Yo Podría Cómo Nosotros Podíamos Aplicar A Nuestro Día a Día Bueno La Aplicación Que Podíamos Nosotros Traer Del Libro De Desde el Principio Daniel En su Corazón Ya Estaban Convencidos De Quién Era Dios Y Eso Le Llevó Él A No Servir A Otros Dioses Por Más De Que Por Más De Que Haya Un Edicto O Haya Una Ley Que Le Daban A Ellos Poder Postrarse Ante Alguien Que No Fuera El Dios A Quien Ellos Estaban Sirviendo Entonces La Humillación La Daniel Y De Representar Obviamente Esa Fidelidad De Él Básicamente Era Un Fiel Siervo Del Señor Entonces Nosotros Podemos Aplicar Eso También En Nuestro Día A Día De Saber A Quién Tenemos Que Servir Y Por Más Que Las Circunstancias Estén Un Poco Complicadas Confiar En Él Totalmente El Exilio Que Pasó En Ese Tiempo Llevando Nuestro Día A Día En Cristo Nosotros Vemos Que El Pueblo Cuando Estaba Exiliado Bajo El Dominio De Los Babilonios Vemos Que Después Si Eso Nosotros Le damos A nuestro Día A Día Podemos Decir Que Cristo Es Realmente Nuestro Exiliador Por así Decirlo Porque Él Nos Exilia O Él Nos Libera Mejor Dicho De Un Exilio Diferente Que Es El Cautiverio Perdón Espiritual Y eso Hace Cristo Y eso Hizo Cristo Con Nosotros Y ahí Vemos Volviendo A unir La Soberanía De Dios Del Reinado Verdaderamente De Dios Y déjame Te cuento Gustavo Sabemos Por noticias Lo que Ocurrió Hace Días La Muerte De La Reina Isabel Entonces Por más Longevo Que Sea El Reinado Terrenal Humano No Se Puede Comparar Con El Verdadero Reino Que Daniel Nos Muestra Que Anhelemos En El Libro El Reinado De Dios El Reinado De Cristo Creo Que se Le Menciona También O sea Da Como A Entender También Con la Imagen De Hijo De Hombre Total Total Totalmente Vemos Nosotros En Daniel Capítulo 7 Verdad Que Menciona La Palabra Hijo De Hombre Y A La Luz Del Nuevo Testamento Vemos Que Jesús Mismo También Se Atribuía Ese Ese Nombre Hijo De Hombre Y Vemos Que También Decía Que Primero Deberíamos Buscar El Reino De Dios Entonces Ese Reino Que Daniel Ya No Estaba Por así Decirlo Presagiando Para que Podamos Verdaderamente Buscar Y Encontrar Y También Esto Insistía Agustín En su Libro Ciudad De Dios Decía Que No Se Preocupe El Hombre Cuando Vea Caer Un Reino O Perecer Un Reino Porque El Verdadero Reino Le Pertenece A Dios Totalmente Nosotros Vemos Que Hay Un Hilo Conductor En La Escritura Ese Hilo Conductor Es Cristo No Hay Forma De Poder Salir De Su Plan Redentor Tanto En El Libro Que Estaba Exponiendo Carlos Como En Oseas Joel Y Daniel El Principal Inconveniente Siempre Fue La Lejanía Del Pueblo De Dios La Infidelidad Pero Por Sobre Todo Eso Prevalecieron Otra De Los Atributos Dios La Del Señor Todo Estaba Completamente Dentro De Su Control Inclusive También Hablando Un Poco Sobre El Reino De Dios Eso Fue Algo Que Inclusive Jesús Incluyó En La Oración Del Padre Nuestro Venga Nosotros Tu Reino Que No Directamente Que Nosotros Nos Vayemos Allá Sino Que Nuestro Corazón Puede Representar Esa Fidelidad Al Reino Al Nosotros Estamos Siendo Fiel Si Nuestro Rey Que Se Tenga Que Demostrar Eso Que Ese Cambio Genuino Del Corazón El Cual Ya Estaba Hablando Los Profetas Del Antiguo Testamento Tanto Oseas Como Joel Pueda Ser Visualizado Nuestro Día A Día Que Se Pueda Ver Eso Que Eso Pueda Generar Un Arrepentimiento Que Eso Nos Pueda Llevar Al Señor Porque El Día Del Señor Viene Es Salvación En Cristo Pueden Reposar Tranquilos Porque Ese Día El Señor Va A Ser Glorioso Porque Va Demostrar Su Victoria Total En Contra Del Pecado No Se Si Quería Acotar Algo Muy Importante Cuando Nosotros Vamos A Leer El Libro De Daniel Hay Que Tener Un No Se Si Un Cuidado Pero El Libro Realmente No Trata De Daniel Y Sus Amigos Sino Que Trata Verdaderamente De Dios Esos En Los Primeros Capítulos Y En Los Segundos Capítulos De No Caer También En Las Cuestiones Problemáticas Problemáticas Del Tema La Profecía Y El Futuro Entonces Hay Que Verlo Con El Hilo Con Hilo Que Es Cristo Entonces Era Eso Y Si Me Permite Muchas Ves De Repente La Gente Tiende A Hacer Mucho Énfasis En El Tema De Los 70 Días Que Pasó Acá Totalmente De Hacer Un Hilo Para Poder Ver Y Ese No Es El Tema Principal Del Libro Totalmente Porque Menciona Semanas Días Y Demás Cosas Reinados Inclusive Entonces Eso Es Como Que Si Nosotros Anteponemos Eso En Lo Que Realmente El Libro Importa Vamos A Perdernos La Riqueza Y Vamos A De De otro camino Y Aparte Que Daniel Los Invita También A Tener Esa Vida En Oración Y Confianza En Dios Y Si Me Permiten Dejarle Un Versículo Y Leer Muy Bien En Daniel 10 12 Dice La Palabra De Dios Entonces Me Dijo Daniel No Temas Porque Desde El Primer Día Que Pusiste Tu Corazón A Entender Y A Humillarte En La Presencia De Tu Dios Fueron Venido Vemos Claramente Que En Su Corazón Daniel Ya Estaba Confiando Verdaderamente En Dios Entonces Esa Confianza Hace Que Él Tenga El Favor De Dios Hablando Un Favor Espiritual No Un Favor Material Por Así Decirlo Sino Un Favor Totalmente Espiritual Eso Es Algo Que Distingue Los Profetas Que El Bien Que Ellos Estaban Buscando No Era Material Por Más De Que Había Promesas Que El Señor Iba A Restaurar Toda La Tierra Que Iba A Renovar Que Iba Haber Mucha Riqueza Que Iba Haber Un Provecho Muy Grande En La Nación Lo Principal Iba A Ser Un Cambio Genuino Adentro De Ellos Que Es Lo Que Constantemente Buscaba La Vida Espiritual Completamente Afianzada Del Señor Ese Bien Espiritual Que Ellos Estaban Buscando Porque Generalmente Tendemos A Entender Que Nuestro Bienestar Ya sea Material O Nuestra Comodidad O Todo lo Que Tenemos Es Un Favor De Dios El Verdadero Favor De Dios Es Nuestra Vida En Obediencia Y Eso Resultaba Que Nosotros Vemos Nuestra Vida Nuestro Día A Día Nuestra Vida Práctica Como Cristiano Que Es Lo Que Daniel Quería Hacer Énfasis Totalmente Gustavo Realmente Es Un Libro Muy Lindo Muy Enriquecedor En toda Desde Versículo Uno Hasta El Capítulo Doce Y La Si me Permití Dejar Que Sería Justamente Eso De Poder Realmente Nosotros Confiar Cada Día Más En El Señor Y Buscar Ese Reino Así Como El Anhelado Ese Verdadero Reino Más Allá De Todas Las Circunstancias Que Podamos Atravesar Porque Cada Uno Capaz Tenga Una Circunstancia En Particular Pero Que Eso No Va A Ser Como Una Pausa De Lo Que Realmente Estamos Necesitando Nosotros Anhelamos Así Como Termina El Libro De Apocalipsis Ven Señor Jesús Amén Totalmente Es Muy Claro El Mensaje De Estos Libros El Llamado Al Arrepentimiento El Arrasgarnos Nuestro Corazón Nuestras Vestiduras En Un Signo De Incomodidad De Que Está Pasando Adentro Nuestro Y Que Eso Nos Lleve A Poder Ser Fieles Al Señor Como Fue También Daniel Y Que Eso Va Traer Un Bien Espiritual A Nuestra Vida Que Es Lo Que A Nosotros Nos Va Dar Un Valor Incalculable Y Es Lo Que Nos Da Un Valor Incalculable Por Medio De Cristo Y No Si Quieres Cerrar Con Algo Más Si Mencionar El Tema De La Idolatría De Repente Es Un Tema Que Está Muy Ligado O Se Entiende Mejor Dicho Que Cuando Alguien Es Idólatra Es Porque Nos Postramos Ante Una Imagen O Algo Así Sino Todo Lo Contrario Lo Que Viene Es El Corazón Nosotros Podemos Ser Idólatra Del Trabajo Del Dinero O De Algo Que Verdaderamente No Desenfoca De Dios Jesús Mimo En su Palabra Cuando Dice Que Tengo Un Solo Dios Entonces A eso También Se Aplica El Libro De Poder Realmente Determinar O Encontrar Esa Idolatría Del Corazón Poder Entender Y Poder Reflexionar En Que Realmente Eso No Es Del Señor Así Mismo Gente Les Agradezco La Verdad Por Compartir Con Nosotros Este Tiempo Un Poco Ameno Diferente Y Que Puedan Aprovechar Las Riquezas Del Antiguo Testamento Yo Meditando La Verdad En Casa En Estos Libros Me Di Cuenta Que De 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 Antiguo Testamento Pareciera Que Nuestra Vida Cristiana Solamente Le Concebimos Al Nuevo Testamento Como Lo Mejor Que Hay En La Escritura De Cierta Forma Es Increíble Porque Nos Muestra Ya El Plan De Redención Siendo Consumado A Cristo En Su Mayor Plenitud Pero Eso No Evita Que Nosotros Podamos Ver A Cristo En El Antiguo Testamento El Mensaje El Mismo El Dios Es El Mismo Y Eso Nos Tiene Que Animar A Poder Preservar Como Un Tesoro Invaluable La Escritura El Antiguo Testamento Lean Sumérjanse Porque Eso Va a Traer Un Cambio Genuino Así Como Trajo Un Cambio Genuino Al Pueblo De Dios Va Traer En Ustedes Que Es Lo Que Deben Luchar En Su Día A Día Y Eso Muchas Gracias